Mejores composiciones parche 10.4 de TFT. ¡Vamos! El Platinubs, ¿qué fue? Vamos a ver las 7 más 3 mejores composiciones para el parche 10.4. Hay cambios interesantes. Nerfearon por un lado cristales, nerfearon veneno, bufearon a Lucian, bufearon a Senna, e hicieron algunos cambios pequeños en glaciales, o importantes en glaciales, y también que afectan a eléctricos de forma indirecta. Vamos a ver qué tanto esto realmente va a afectar el meta y cuáles van a ser las mejores composiciones para escalar rápidamente en ranquecitas. Arrancamos primero con la composición de asesinos desiertos. Los asesinos son los únicos que han venido siendo bufeados de forma constante y cada vez en más composiciones hay por lo menos 4 tanques. Como que está muy de moda, 2 o 4 tanques mínimo. Entonces, tener 4 desiertos realmente es muy fuerte y los asesinos ya están pegando un daño muy, muy, muy importante en el juego. Entonces, esta composición tiene daño físico agresivo más crítico de los asesinos con reducción de armadura de desierto, logrando un combate de muy corto tiempo. ¿Qué necesitas y qué es lo principal en esta composición? Es tener a reggaetón fuerte y muy, muy tanque porque necesitas que alguien te aguante mientras los asesinos hacen el trabajo. Por eso es importante que reggaetón o tu tanque tenga la fortaleza mayor posible y la mayor cantidad de objetos también para hacerle counter, por ejemplo, un Yasuo o algo de este estilo. Esta composición es ideal si logras convertir a Sira en asesino para que te dé el sexto asesino y realmente una fortaleza increíble. Normalmente no puedes depender de la espátula, entonces lo que haces es que bajas esta composición pero metes invocadores. Por ejemplo, puedes ir 3 asesinos, 2 desiertos, 2 invocadores o 3 invocadores y va a ser muy bueno y eso va a hacer que S también sea fuerte. Entonces, consideren las variaciones de esta composición, apunten a la composición de 6 asesinos, 4 desiertos, pero estén muy pendientes de convertir a Sira en asesino y de encontrarle a la mayor cantidad de invocadores posibles que también te van a dar buena fortaleza para esta composición y es una buena transición a tomar en cuenta. Seguimos con la composición de 4 cazadores. Cazadores sigue muy fuerte, Ash sigue muy fuerte, Twitch sigue muy fuerte. El problema es que nerfearon veneno y nerfearon cristal. ¿Pero qué pasa? El nerf de cristal realmente no es mucho, es un nerf muy pequeño que va a afectar solamente a 2 cristales, no a 4 cristales. Entonces, todavía puedes conseguir una Lux muy muy fuerte para que te carree el juego tardío. Y al mismo tiempo, el nerf de veneno es importante, pero sigue siendo muy bueno, sigue retrasando muy bien la fortaleza del enemigo. Y tomes en cuenta que veneno no solamente te retrasa el primer ataque, sino que te retrasa también el segundo ataque. Entonces, van a poder lanzar un primer hechizo rápido, los contrincantes, pero el segundo hechizo va a tardar mucho en ser casteado. Entonces, realmente veneno sigue siendo fuerte. Antes era la mejor sinergia posible del juego, ahora es decente y sigue siendo buena. Entonces, los cazadores van a necesitar tiempo, por lo que requiere es ganar tiempo con cristales y veneno. Sigue fuerte esta composición. ¿Y qué pasa? No todo el mundo ahora va a buscar a Twitch y Ash. Es posible que menos personas lo busquen. Entonces, realmente va a ser más fácil hacer esta composición ahora y por eso sigue siendo TRS, sigue teniendo mucho, mucho poder y al mismo tiempo tiene mucha dificultad de hacer porque necesitas unidades de 5 de oro como lo son Sinch, como lo es Amumu y como lo es Tari, que también está nerfiado. Pero los nerfs, las debilitaciones son muy pequeñas. Así que sí, todavía sigue siendo muy, muy fuerte esta composición y la seguimos recomendando en forma fuerte para que la usen en el parche 10.4. La tercera composición importante a tomar en cuenta es la composición de cuatro espadachines. Espadachines fue nerfiado para evitar el tema de Nocturne primero, después el tema de Asir, entonces Asir la debilitaron un poco. ¿Pero qué pasa? Siempre las personas están acostumbradas a colocarle todos los objetos a un carry y cuando le colocas todos los objetos a un carry eres sensible a que llegue un Yasuo con su ulti y te destruya de forma completa y de forma agresiva. ¿Qué es lo que pasa en esto? Yasuo es el anti-meta de este parche para eliminar aquellos campeones con muchos objetos y que estén cubiertos en las líneas traseras. Siempre te va a servir tener un buen Yasuo. La composición es fácil de hacer, no necesitas tener a personas de niveles altos. El más caro es Master Yi, pero no es necesario. Lo colocas en juego tardío porque a veces quieres colocar más místicos. Tienes opción a cuatro místicos si ves mucho hechicero. Tienes opción a dos místicos nada más. Puedes hacer desierto y realmente estás muy, muy fuerte en esta composición. Puedes hacer dos desiertos, puedes hacer cuatro desiertos. Puedes hacer dos místicos, puedes hacer cuatro místicos. Tienes buen daño, tienes tanque. Entonces es una composición muy, muy balanceada y el nombre de este parche va a ser Balance. Al ser varias composiciones buenas y estar muy balanceada realmente el que logra hacer la composición un poco más rápido en juego medio es el que va a tener mayor cantidad de victorias de top 4 y es lo que tienen que apuntar en esta partida. Entonces el Yasuo carry está buenísimo. Inténtenlo en ranquecitas que está muy bueno y está medio roto. Seguimos con composiciones de Luces. Seis Luces. Luces ya viene fuerte desde el parche anterior porque Luces es naturalmente antimago porque tiene místicos ya incorporados. ¿Qué pasa? Lucian y Senna venían nerfiados entonces Luces lo empezábamos a hacer ya más que todo con Bane de carry y veíamos de meter un buen Jorick y eso era suficiente. ¿Qué pasa? A la hora bufiarse de nuevo al señor Luciano y a la señorita Senna ya tenemos doble opción de hacer Luces. Entonces si encontramos un buen Lucian y una buena Senna con buenos objetos hacemos Lucian Senna. ¿No encuentran a Lucian y Senna? Bane sigue siendo muy muy fuerte y realmente te carrea solamente colocarle por ejemplo Guinso y colocándole un huracán de runa. Ya con esos dos objetos te carrea le puedes colocar un tercer objeto adicional de daño. Entonces realmente es una composición que se ha vuelto más flexible y si nadie va Luces y te regalan al Jorick dos estrellas directamente puedes llegar a ganar la partida. Tienes también místicos lo cual te da una buena defensa y obviamente la defensa de vínculo que va a aguantar muchísimo durante el ataque. Prioridad siempre Jorick. Jorick es muy bueno. Intente colocarle siempre objetos defensivos. Colóquenle ángeles guardianes. Colóquenle en serafín porque Jorick es el más importante en la composición porque te da luces adicionales y va a permitir que tu composición aguante por más tiempo y se fortalezca por más tiempo. Muy interesante, muy buena composición y realmente va a ser y siendo meta en el parche 10.4. Seguimos con la composición de sombríos y cuando digo sombríos digo sombrío en todas sus variaciones. Hay una trifecta de conjunto de unidades y atributos que hacen buena sinergia entre ellos. Son tres. Sombras, infernales e invocadores. Entonces sombras, infernales e invocadores. Puedes ir tres invocadores, tres sombras, tres infernales y está bueno. Puedes ir seis sombras y está bueno. Puedes ir seis infernales y está bueno. ¿Es necesario apuntar a una? No, porque los objetos son muy similares entre una y otra. Entonces realmente esta es la composición más adaptable y que yo considero que es mejor para asegurar un top 4 porque realmente es un poco fácil de esforzar y te va a permitir varias variaciones en confusión de los objetos y de los campeones que está dando el juego. La primera forma es una forma con invocadores infernales que la tenemos acá. Vas a tener siempre a Kindred como prioridad de carry. Kindred está muy fuerte. Puedes colocarle serafín, puedes colocarle crítico de hechizo con crítico común. También sirve muy bien con doble arco. Le funciona muy bien a Kindred. Le puedes colocar también a Kindred una guinzo. Si tienes objeto de velocidad de ataque, siempre es mejor colocarle daño. Entonces, por ejemplo, sombrero de rabadón también le va muy bien. Y Kindred siempre va a ser tu carry. Es un carry muy bueno a partir de juego medio. Después decae un poco. ¿Por qué decae? Porque ya hay más campeones y Kindred le pega uno a la vez. Entonces vas a necesitar a Master Yi para seguir deleteando. Vas a necesitar a un Yorick para ganar tiempo. Y vas a necesitar un Malzahara para que te lance bichitos y pegues un poco más. Un poquito más de daño, digamos, en área por los bichitos de Malzahara. Muy, muy buena la composición. La siguiente variación es una variación con seis sombras y místicos. Los místicos los tienes principalmente para que no te one-shoteen. Porque sabemos que la composición de seis sombras normalmente es un poco débil en defensa. Entonces, para compensar la debilidad que tienes en defensa, tienes al Sion con algún objeto defensivo. Puedes tener un Nautilus, puedes tener un Malfite, puedes tener el que quieras. Un tanque defensivo que tenga CC al frente del campo. Kindred va a seguir siendo tu carry. Ahí tienes objetos recomendados. Y normalmente vas a tener también atrás una Nami que te va a ayudar con un poquito de CC adicional. Y te va a completar los místicos. Muy, muy buena composición. Guanchotea muy fuerte. Pega durísimo. Es como si las sombras se comieran directamente a las personas. Es mi favorita de la composición. Pero recuerden que pueden ir seis sombras. Pueden ir seis infernales. O pueden ir invocadores infernales sombríos. Seguimos ahora con la composición de Predadores Venenos Acero. ¿Qué pasa? Sigue siendo muy fuerte, como dijimos. Veneno y Acero no está nerfeado. Está solamente nerfeado Cristales. Entonces, Veneno sigue decente. Cristales sigue decente. Acero sigue fuerte. Esta composición tiene la fortaleza de que en juego tardío puedes encontrar una Lux Acero o una Lux Cristal y se fortalece muchísimo. Ese sería el high roll para lograr top 1 y top 2. Pero como fue nerfeado Cristales y Veneno ya no es tier S. Es una composición tier S. Sigue estando muy bien siempre y cuando te regalen a los Predators, a los Depredadores en juego temprano y logres por lo menos a Kogmak 3 estrellas. Muy importante Kogmak 3 estrellas porque es el que te va a carriar el juego temprano y el juego medio para permitirte subir rápidamente a nivel 8 y encontrar a Sinch y intentar conseguir una Lux para high rollar y conseguir top 2. Si no, te asegura un buen top 4, principalmente por la sinergia de Cristales, un Skarner que va a pegar muy duro y la posibilidad de itemizar tanto a Twitch como a Ash porque van a ser interesantes en tu composición. Es una composición interesante a tomar en cuenta. No la recomiendo forzar nunca, simplemente si el juego te la da y te la regala. Seguimos ahora con mis favoritos Berserker. Berserker está bufeado de forma indirecta. ¿Por qué? Porque con la nueva sinergia de Gélidos, los Gélidos ahora tienen un fijo de porcentaje de posibilidad de congelar, pero al momento de congelar van a tener ataque incremental a modo de ataque de hechizo o ataque a P mientras más Gélidos tengas. Entonces Olaf ahora va a pegar daño mágico también cada vez que congele. Esto es muy bueno porque él puede congelar a varios al mismo tiempo. Entonces tienes la composición típica de Berserker que sigue siendo fuerte y es decente porque ahora Olaf pega un poquito más. No es para top 1, es para top 4, pero es buena y es divertida. Se trata de agarrar a Olaf, colocarle buenos objetos y normalmente colocar la mayor cantidad de relicarios del Solari. Y ahora es más importante aún colocar heraldos de seque porque te conviene pegar más rápido y tener mayor probabilidad de congelar para que tu Olaf pegue más duro por la congelación. Y la otra opción es 4 Gélidos con 3 Berserker que es muy muy interesante. De nuevo es para juego medio y va a depender si te logras objetos interesantes para esto. ¿Qué vas a tener? Bueno, normalmente en juego temprano imagínate que hiciste un Echo Deluden porque es bueno para juego temprano y se lo colocaste a cualquiera. Ya cuando encuentres a Ezreal level 2 le colocas el Echo Deluden, le colocas a Serafín y le colocas el objeto de puñito para congelar. Esto va a hacer que Ezreal permafrosea a la gente y realmente vas a poder atacar de uno en uno de manera muy rápida y efectiva. Vas a tener aparte 4 Gélidos porque tienes a Brown, tienes al mismo Ezreal, tienes a Olaf y vas a tener a Bolivar y vas a tener sinergia 3 Berserker. ¿Qué te permite esto? Te permite emigrar. De repente, che voy a ir 3 Berserker pero no, me salió un buen Ezreal, bueno voy 4 Gélidos. Pero no, ya tengo Olaf level 2, me conviene Berserker. Ok, ya tengo 3 Berserker level 2, me conviene. Entonces puedes pivotear entre Berserkers, Eléctricos y Gélidos para lograr la composición más fuerte en todo momento, principalmente en juego medio hasta que logres una composición armada en juego tardío. Vamos con los siempre queridos y siempre odiados, la composición Océano Mago. Océano Mago va a seguir siendo interesante, va a seguir siendo relevante en el juego principalmente porque es fácil de hacer y realmente se puede ir de control la cantidad de maná que te dan. Es una composición basada en el manual adicional de Océanos para que tus magos terminen el trabajo. ¿Qué pasa? Tienes dos opciones. Tienes una opción de Océanos Magos Infernales Místicos que es la que deberías buscar porque no depende de espátula y es la que ven acá en consideración. Normalmente siempre tu carry es Brand y intenta siempre colocar un Relicario del Solar y que se lo puedes colocar o a Ana o a algún mago interesante que te sirva el AP para que tengas un poquito de defensa porque ya hay más asesinos. Entonces necesitas aguantar un poco más contra asesinos en este caso. Muy muy buena composición. Esta composición tiene dos condiciones para ser top 1 y top 2. La primera condición es que logres convertir a un Malphite en Mago. En este caso consigues 6 Magos y puedes reconfigurar la composición. Sacarías los Infernales y metes Magos y metes a Malphite Palermo que es Malphite convertido en Mago. Y la otra forma es cuando consigues una Lux. Consigues una Lux, le das mana a esa Lux. Esa Lux la primera vez que lanza el Ulti no va a parar de lanzar Ulti por el beneficio de Oceanos y aparte porque cuando ella lanza Ulti y mata a alguien aumenta también su mana. Entonces prioriza cualquier Lux. Obviamente las mejores Lux son Lux de Océano, Lux Infernal y capaz puedes tener una Lux Sombra también con Veigar y que te va a dar 3 sombríos. Y a esa Lux le priorizas mana, le priorizas ataque y realmente te va a acarrear la partida. O sea, no Mago sigue vivo, no estiere, se estiera. Tiene posibilidad también de ser top 1 y top 2 si logras conseguir a Lux o a Malphite Palermo. Vamos ahora con tanques eléctricos. Este sería como un apartado de la composición de Berserker porque la idea es que tomen en cuenta esas 3 composiciones juntas y vayan viendo qué te da el juego para ir fomentando la partida hacia eso que te dan. Esta composición está fuerte porque el señor Zed fue bufeado. El bufe es poco, pero realmente los tanques vienen muy fuertes. Entonces el hecho de tener 6 tanques en juego te va a dar una armadura increíble. A menos de que el contricante tenga desierto o tenga último suspiro, realmente tus tanques van a aguantar durísimo. Entonces ya lo estás obligando a itemizarse con desierto por un lado. Idealmente consigues una Lux. Si consigues a Lux eléctrica vas a ser desastre completo. No la necesitas, no consigas a Lux eléctrica, vas a permanecerte con Bolívar. En esta composición es importante tener varios Zephyros porque realmente quieres rápidamente eliminar la línea frontal para atacar a la gente, a los carries con la mayor cantidad de electricidad posible. Entonces realmente quieres que tus eléctricos como Horn principalmente entren al medio de la batalla para aplicar el eléctrico lo más posible. Entonces la composición está buena. Es una composición para top 4. Vas a necesitar siempre a Lux eléctrica para luchar por top 1 y top 2. Top 2. Entonces, situacional. Te regalan a muchos Horn, puedes ir a esta composición. Te regalan a Z temprano, también puedes ir a esta composición. Finalmente vamos con la última composición. Una composición para muchos es meme. Para mí es muy viable en este meta porque los bosque druidas siguen muy fuertes en juego temprano. Entonces, ¿qué pasa? El juego temprano es rey porque si tú en juego temprano agarras mucha vida y no te matan, ya vas a estar arriba. Entonces no importa si después pierdes o pierdes por poco. Ellos van a morir primero que tú porque siempre van a luchar contra alguien. Entonces, si tú ya lograste acumular mucha vida en juego temprano y juego medio, en juego tardío no importa si no tienes la mejor composición posible que ganes. Entonces, esta composición obviamente necesitas primero hiperrolear por bosque druida para convertir principalmente a Ivern y a Maokai en level 2. Si logras convertir a Niko en level 3, a Ivern y a Maokai en level 3, al tronco y al árbol, y a Niko buscas convertirla también en level 3, no es necesario. Pero si logras a Niko en level 3, va a pegar muy muy duro y ya casi te asegura el top 2 de la composición. Y aparte, obviamente, si quieres top 1, vas a necesitar a Lux Bosque y en ese caso sacas a todos los que puedas y metes la mayor cantidad de bosques para hacer desastre. y hacer que se dupliquen y logras 18 bosques en el campo. ¡Bosque! ¡Bosque! ¡Dale, Lux! ¡Pégase! ¿Mejor? ¡Apunta bien, Lux! ¡La familia! Este sería el meta para el parche 10.4 de TFT. Como ven, hay mucho, mucho balance, pero también hay composiciones muy fuertes que son tieres y tenemos las diferencias contra composiciones tieras. Lo más importante y mi consejo es, primero, ganen en juego temprano lo más posible. No se conformen en hacer economía para intentar una buena composición a futuro, porque realmente todas las composiciones tienen una buena fortaleza siempre y cuando esté fuerte en todo momento. Y el otro consejo que les doy es, vean muy bien qué están haciendo los contrincantes para intentar ir ustedes solos cualquiera de estas composiciones. Si juegan una de estas composiciones de forma indiscutida, es decir, que nadie más va a esta composición, van a totalmente asegurar una buena posición en ranquecitas, ya que van a conseguir sus unidades de dos estrellas mucho más fácil que el resto. Si te gustó el contenido, recuerda darle me gusta al video, suscribirte y darle a la campanita para superar límites de algoritmo de YouTube. Te recuerdo que también estoy en Twitter y estoy actualizando a tiempo real todo sobre noticias de Riot Games, así que puedes seguirme también por ahí. Y estoy streameando en Twitch un día por medio, así que pueden pasarme a visitar y ver un poco de gameplays en vivo. Superen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en las ranquecitas. Chao. Chao.